El Ayuntamiento de Jalapa y la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz concretaron este lunes un importante esfuerzo conjunto para dotar de seguridad jurídica a predios e inmuebles públicos en la capital veracruzana. Elizabeth Morales García y Alberto Silva Ramos encabezaron el evento en el que se dotó a la autoridad municipal de las escrituras que amparan la propiedad de áreas verdes, escuelas y el módulo del DIF municipal en la colonia Constituyentes. La alcaldesa de Jalapa resaltó en su mensaje la importancia de este hecho. ¿Por qué es importante? Porque para conseguir dinero, para conseguir por ejemplo recursos federales que se puedan invertir y ampliar los servicios, lo primero que nos pide la federación es ¿Es terreno del ayuntamiento? Le decimos, sí, es terreno del ayuntamiento, muéstrame las escrituras. No las tengo. Hoy por eso es importante, porque hoy la Secretaría de Desarrollo Social a nombre del señor gobernador nos viene a hacer la entrega de las escrituras de seis áreas de la colonia Constituyentes que ahora ya estarán bien, ya estarán regularizadas y ya tendremos ahora sí las escrituras en mano. El titular de la sede Sol Veracruz, Alberto Silva, hizo un recuento de las prioridades de la administración estatal en las que dijo, Jalapa ocupa una posición relevante y aseguró que en materia de crecimiento y generación de empleo, en materia de seguridad y en lo que se refiere a los programas resistenciales y de combate a la pobreza, la autoridad estatal ha estado trabajando de la mano de las autoridades municipales. Yo quiero agradecerle a la presidenta municipal, porque déjenme decirles que me tocó ser presidente municipal de un municipio pequeño, el municipio de Tuxpan, y como presidente municipal íbamos siguiendo los pasos de la alcaldesa y no pocas veces le copiamos algunas cosas y siempre nos salieron muy bien. Me da mucho gusto el día de hoy poder hacer entrega de estas escrituras, insisto, a una administración municipal que en estos tres años se ha caracterizado por ser una administración eficaz, por ser una administración que ha sido leal a la política que lleva a cabo el gobernador Duarte. La regularización jurídica de estos predios y inmuebles públicos permitirá reforzar las acciones que ya se aplicaban en beneficio de los vecinos de la colonia Constituyentes y de toda esa zona que ha tenido mayor crecimiento en los años recientes. Así lo percibe Fernando Vázquez Acosta, quien habló a nombre de los beneficiarios. Durante estos últimos tres años hemos visto el gran esfuerzo realizado por nuestra presidenta Elizabeth. Hoy contamos con una biblioteca, una clínica, un albergue, salones de clases a donde se atienden a jóvenes y adultos mayores a quienes nos imparten, nos imparten porque ya participamos ahí, diversos talleres, así como un módulo en el que se nos prestan computadoras con entrada libre al internet. Y se permite realizar impresiones de manera totalmente gratuita. Hoy, gracias al señor gobernador y a nuestros amigos Elizabeth Morales García y al licenciado Alberto Silva Ramos, todos los jalapeños y sobre todo los vecinos del fraccionamiento Constituyentes, sabemos que contamos con certeza jurídica de que estos terrenos y instalaciones seguirán siendo utilizados en beneficio de todos nosotros. Muchas gracias.